12 con 15 minutos, estamos de regreso aquí en Telediario y nos vamos a enlazar con César García. Vamos a ir hasta la alcaldía Azcapotzalco, mi César, porque allá se inauguró un mariposario. ¿Qué nos puedes platicar respecto a esto? Invítanos, tenemos que darnos la vuelta y es buen momento porque es fin de semana ya. Así es, mi querida Ceci, muy buenas tardes. Oye, qué padre saber que para este fin de semana podemos acudir junto con toda nuestra familia a este nuevo mariposario que justamente ya la alcaldía Azcapotzalco inaugura. Y es que cabe señalar que este mariposario justamente abre con el objetivo de contribuir a la preservación del medio ambiente. Y pues bueno, este está ubicado dentro del Parque Tesozomoc, justamente el cual pues esta especie ayuda justamente a la ponilización, a la sustentabilidad de los hábitats y ecosistemas. Y que justamente pues este santuario además estará abierto a todo el público que los visiten. Y pues bueno, aparte podemos observar la producción de la metaforsis y la liberación de mariposas. Y mi querida Ceci, os acabe señalar que pues también están dentro de este huerto, este huerto en donde pues encontramos diversas plantas, zanahoria, salvia, latana, romero, sedum. Y pues bueno, muchas de estas pues vamos a poderlas observar. Y bueno, aquí tenemos a una compañera que nos va a explicar un poquito. Cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Claro. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paulina Martínez. Yo soy cofundadora de Ergonomic México, que es la asociación que hizo posible esto. Oye, cuéntame, las mariposas van a estar aquí. ¿Qué especie es la que vamos a poder encontrar? Claro, mira, es la mariposa blanca que también se conoce como mariposa de col. Es muy frecuente en la Ciudad de México y de hecho fue el motivo por el que la elegimos, porque es ideal para reproducirse y garantizar la sobrevivencia aquí en la ciudad. Por supuesto, justamente pues añadían que pues ayuda a la polinización de las plantas, ¿no? Así es. Hay varios polinizadores y no solamente es la mariposa. Las abejas, algunos otros insectos, pero emblemáticamente elegimos a la mariposa. Muy bien. Este pues lo inauguraron el pasado jueves. Oye, cuéntanos, ¿va a estar abierto en qué horario el público? Porque yo sé que mañana muchas familias van a querer venir al Parque Tesozomoc a conocer este nuevo mariposario. Así es. Tuvimos la suerte de poder inaugurarlo el día de ayer, pero ya está abierto para todo el público en general. Vamos a tener una serie de talleres, de cursos, de visitas guiadas. No solo para el público en general, también escuelas e incluso empresas que quieran traer a sus voluntarios. Este santuario va a estar abierto de martes a domingo y vamos a estar de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Pueden ingresar ya sea a nuestras redes sociales o bien a nuestra página web. Entonces nos encuentran como Ergonomic México y ahí podrán hacer su registro o solicitar más informes para registrarse en todas estas actividades. Muy bien, pues mi querida Ceci, una bonita opción para venir a conocer estas mariposas y que justamente, pues bueno, ahí podemos ver en imágenes mi compañero Fabián Huerta. Pues vamos a conocer unas así de cerquita que se ven esta mariposa blanca que justamente pues ayudará a la polinización. Y bueno, vemos ahí que están tomando agua, ¿verdad? Sí, mira, justo esa es su función. Las mariposas, así como otros insectos que te comentaba que son polinizadores, se van posando en las diferentes plantas y cuando llegan a una planta con flor, ya sea que se alimenten o que estén reposando, todo el polen se les pega en sus patitas o en su cuerpo. Cuando se posan en otra flor, ya sea hembra o macho, van haciendo esta combinación del polen y es como nos ayudan a lograr la polinización. Muy bien, muchas gracias, gracias por toda tu información. Mi querida Ceci, un bonito lugar para disfrutar este próximo fin de semana. Para disfrutar mi César y para aprender más, la verdad es que nunca había escuchado eso y nunca había pensado en cómo se comportaban las maripositas, si reposaban, si tomaban agüita, cómo sucedía esto de la polinización. Entonces está increíble, gran opción, te agradezco y muy buenas tardes. Gracias, que pasen excelente tarde.